¿Cuáles son las tendencias en el mundo? ¿Cuáles son las tendencias en el mundo? Porque uno de los primeros transgénicos que salió al mercado permitía usar cantidades enormes de glifosato. Y esto es un tema que Argentina tiene que discutir. Porque Argentina usa 5 veces más de glifosato que el resto del mundo. Exacto, por eso. Y genera una presión sobre el ecosistema que hoy está generando un montón de problemas respecto a malezas resistentes y otras cosas. Creo que no tenemos que dejar de... Pero este trigo, hay muchos transgénicos que no tienen ninguna conexión con los agroquímicos. Por el contrario. Permiten no usar ningún agroquímico. Fungicidas. Entonces, me parece que la transgénesis es algo que también la naturaleza lo hace de manera espontánea. Entonces, creo que hay que dividir la discusión entre la transgénesis, me parece, y los agroquímicos. Y quiero decirte un último comentario. Para mí, el futuro de la alimentación lo va construyendo, además de la cultura, por supuesto, y la costumbre de los pueblos, los médicos y, en segunda medida, los chefs. Y todavía creo que nosotros no tenemos, pero la ciencia ha avanzado mucho en el mapeo de ADN de los seres humanos. No tengo tiempo para contarte, pero yo me lo hice. Y el ARN, es decir, las bacterias que se conectan con lo que comemos con ese ADN. Y no sabemos las modificaciones que hace al microbioma del cuerpo muchos de los productos agroquímicos que consumimos. Y esa es una línea de investigación de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que trabaja fundamentalmente con glifosato. Y creo que tenemos que seguir estudiando mucho. Ahora bien, para discutir estos temas tenemos que discutir también cuáles son las implicancias que genera la macroeconomía en el tipo de cambio y en la pobreza. Cada una de estas discusiones.